Ya lo anunciábamos en titulares, la Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, ETA, anunció el cese definitivo de su actividad armada. En el comunicado, ETA hace un llamado a la paz y a la libertad. Veamos el video. La Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional desea, mediante esta declaración, dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional, celebrada recientemente en Euskal Herria, es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está habiendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer...